Bueno mi gente, en el video de hoy vamos a estar haciendo una receta con esto, mira Estos plátanos a punto de dañarse, como pueden ver Están un poquito, mira, a punto de dañarse Lo que vamos a hacer es que vamos a hervirlos, los voy a echar aquí Para hervirlos, porque vamos a estar haciendo una receta para aprovechar esos plátanos Que no queremos que se dañen, o sea, ya están casi dañados Pero no queremos desperdiciarlos, así que mira, los vamos a meter aquí Los vamos a hervir durante 10 minutitos Luego de 10 minutitos, los sacamos Y chequense lo que vamos a estar haciendo con esto mi gente Bueno ya tenemos los plátanos aquí Vamos a comenzar a sacarlos Para que ustedes vean lo blandito que esto está Miren esto Esto está blandito, blandito Vamos a cortarlas aquí Y vamos a cortarlas acá Y vamos a hacer un tajito Por el mismo medio Y vamos a sacar la cáscara, está bien caliente Así que mira, miren esto Este es el primer paso Vamos a sacarle la cáscara Y vamos a ir echándolos Aquí en este bobo de envase Que es donde vamos a estar haciendo la mezcla Ahí ya tenemos el primero Vamos para el segundo Miren esto mi gente Así que ya ustedes saben No desperdicien los plátanos Porque eso Nos lo podemos comer Miren esto Por aquí o por donde se empezó a bajar Hacemos un tajito así Un incisio Miren esto Ahora una vez que tengamos Todos Vamos a comenzar con el proceso De la masa que vamos a estar haciendo Para preparar Esta receta Miren esto Ahí estamos Miren eso Que cosa más linda Ahora una vez que ya estén todos Peladitos Vamos a echarle un chorrito de aceite Esto es de oliva Esto es a gusto Esto no es Este Obligatorio Un poquito de sal Y vamos a estar echándole Harina de trigo Esta es harina de todo uso Vamos a estar echándole como 3 o 4 cucharadas Y ahora comenzamos a majarlo así Hasta crear una Una masa consistente Si ves que necesita un poquito más de De harina No importa Se lo puedes echar a gusto A gusto Y por lo que yo veo aquí Yo lo voy a estar echando un poquito más Ves porque En mi caso Todavía le falta un poquito más de De harina Porque lo que queremos es que quede un poquito compacta Ves Mira Estamos así ¡Oh! Jímetro Tú vas a ver cómo va a quedar esta masa Una vez que la tengamos lista Pues la pasamos aquí abajo Donde tengo esto Es una bandeja de hornear Donde vamos a estar haciendo La preparación Final De esto Mi gente Un poquito más de harina Ahí más o menos le eché como Una tacita De harina Para la cantidad de Plátanos Que estoy utilizando Así que podemos verlo aquí Cómo va quedando esto Ya básicamente La tenemos casi lista Es cuestión de mezclarla un poquito más Y Aquí tenemos Mi gente Miren esto Esto es lo que estamos buscando Miren esto Esta es la consistencia que estamos buscando Que si tú ves que está en el Tenedor o en la cuchara No se caiga ¿Ves? Mira Eso es lo que estamos buscando Así que ahora comenzamos A pasarlos aquí A ver si puedo menearlo Para que Vamos a empezar a pasarlos aquí Simpiar aquí Que hay un poquito de sal De la que estaba usando Eso no importa Y voy a echar un poquito de Para que no se me peguen mucho En la área de preparación Voy a echar Un poquito de Aceite Y ahora con una cuchara Voy a ir cogiendo Y voy a ir poniéndolas Creo que ahí está bien Voy a hacer dos Porque como esto es para mí Voy a estar haciendo Dos nada más Así que miren Ahí ya vemos Con la misma cuchara Voy a ir dándole así Porque lo que vamos a hacer Es que queremos Ahí en el centro ¿Ves? Queremos un centro Porque la vamos a rellenar Esto va a ir relleno Luego de que lo rellenemos Pues entonces le damos formita Así que miren Ahí Está llenito Para que esté aplastadito Si tú quieres Esto es opcional Te puedes echar Un poquito de aceite De oliva En las manos Para cuando vayas A trabajar Lo que son estas tortitas Voy a hacer una De queso De queso Y voy a hacer otra De pasta de guayaba Y queso Así que mira Me están echando de quesito Ese queso es mixto Y la pasta de guayaba Como podemos ver ahí Miren esto mi gente Ahora como les dije Ya tengo las manos Llenas de aceite En vez de con la cuchara Puedo cogerla Con la misma mano Y la voy poniendo encima Como pueden ver ahí Y le voy dando la formita Así Con la misma mano Voy a darle la formita Redondita Como nosotros queramos Ahí Miren como queda eso Que chulo Lo aplasta Y miren como va quedando Eso mi gente Redondita Entonces aplastarla Si quieren un poquito más Y Ahí tenemos la primera Tortita Vamos para la segunda Rápidamente Como pueden ver Es un poquito Pregostoso para las manos Pero El aceite Ayuda bastante Así que Les recomiendo Que se echen un poquito De aceite De oliva En las manos Porque si no Tuviera las manos Triplemente Cubiertas De La masa Así que mira Damos vueltita Si tu ves que queda Un espacio así Simplemente Le echas un poquito Más de mezcla Y Le damos vueltita A la segunda Esto tu lo puedes poner En la nevera Si quieres Diez minutitos Para que crees Un poquito más De consistencia Pero no es necesario No es necesario Yo lo que voy a estar haciendo Es que voy a llevarlas Directamente Al sartén En fuego bajito Y el sartén Lo voy a Le voy a untar Un poquito de De aceite de oliva Como hice con esta área Para que no se peguen Así que vamos Para el sartén Vamos a prender Rápidamente Esto no es El lado atrás Rápidamente La El sartén Le echamos un poquito De aceite Y como les dije Con la misma Servilleta Que utilizamos Para allá La hacemos así Y le damos vueltita En el sartén Es bien importante Que sea este sartén De los que Supuestamente No se pegan Ahí es que Vamos a estar haciéndolo Vamos a guardar este Para cuando Las vayamos a virar Tenemos Esperamos que caliente Un poquito Y entonces Echamos Las primeras dos tortas La primera por aquí Es bien importante Que sepan Que El fuego Está bajito Para que no se nos quemen Se va la primera Y aquí va La segunda Diferente a tamaño No importa Pero ya saben Que el aceite Que está abajo No va a permitir Que Se nos quemen Así Ni se nos peguen Así que mira Lo podemos aplastar Un poquito Eso a gusto Eso es opcional Lo dejamos Más o menos Como tres minutos Por cada lado Y luego Pues probamos esto A ver como sabe A ver si sabe bueno O a ver si sabe malo Así que vamos allá Tres minutos Por cada lado Para virarlos Puedes utilizar Nuestro instrumento especial Le puedes echar Pasárselo así Con el aceite Para que no se te peguen De este lado Así que mira Echamos un poquito De aceite Por aquí Por los bordecitos Y ahora los viramos Vamos a ver como Está quedando esto Uh Está quedando De show Ahí están Miren eso Miren eso Mi gente Miren ese Ave María Miren ese quesito Ya está empezando A derretirse Por dentro Ay papá Que cosa Más rica Ahora Tres minutitos Por ese lado Y a probar Este manjar A ver si sabe bueno O sabe malo Bueno Aquí traigo La primera Miren eso Que cosa más chula Dios mío Miren eso Miren eso Mi gente Miren esta Esta cosa más rica Esta la voy a poner por acá Para que vean por dentro Miren eso Mi gente Que cosa Más rica Vamos a picarla A ver como quedó Esto por dentro Vamos a ver Miren esto Que cosa Más rica Esto se ve A otro nivel Yo voy a probarlo A ver Como sabe esto Y esta es la de pasta de guayaba Y queso Vamos a ver Vamos a ver Miren esto mi gente Uh A otro nivel Vamos a probarlas A ver si es verdad Vamos a ver Vamos a ver Bueno mi gente Sin más preámbulo Vamos a probarla Miren esto Como quedaron Vamos a probar rápidamente La de pasta de guayaba Y queso Miren eso Mi gente Vamos a probarla A ver Uh Caliente Y Andrés Se siente bien rico La mezcla de salado y dulce Wow Contra Tanto plátano que yo he botado De verdad que quedó Esta Un once Vamos a probarla La de queso pelado No sé cuál de las dos es mejor Me encantaron Me gustaron mucho Le doy un once Me quedaron bien buenas Háganlo en su casa Por poco se me cae Háganlo en su casa Si les gusta la receta De verdad que Nada Compartan el video Síganme en Instagram Y en Facebook Como el Jibaro Moderno Instagram Facebook Youtube Como el Jibaro Moderno Esto que ven aquí Es La cafetera artesanal Y la tostone Así que el que quiera una Me escribe por el inbox De Facebook Nada mi gente Será hasta el próximo video Nos vemos